Nosotros estábamos llevando un acampe la semana pasada, que logramos el tema de la oficina, pero nos dieron una oficina muy pelada, digamos, que tenemos que arreglarnos con una sola computadora, no tenemos asiento para recibir a la gente, no tenemos los papeles, digamos, para poder funcionar como oficina de asuntos indígenas de la municipalidad. Nosotros pedimos en ese espacio que nos den el equipo completo, donde hoy asome intervenencias que Orlando Charoli como presidente de acá, de la comunidad, que también aporte a algo, y tanto como a la provincia, también que nos ayude a mantener ese espacio físico que es de la comunidad, porque es un gran logro para la comunidad, tener ese espacio, para poder ayudar a los demás vecinos, porque muchos vecinos hablan el idioma y hablan el idioma y el otro no lo entiende. Entonces, tener ese espacio estaría bueno que entre hermanos nos comuniquemos y nos ayudemos entre todos. Decíamos, ¿es muy necesario este espacio? ¿No lo cuentan, digamos, en las formas que debería ser? Entonces, digamos que ese espacio sería muy útil para todos, para todos, digamos, y cada hermano que se acerca ahí será bienvenido, digamos, pero mientras tanto que no tengamos los recursos para poder atender a una familia, no podemos todavía abrir el lugar. Tenemos todo local, pero tenemos vacío. Y ahora, bueno, ¿qué es lo que están pidiendo? Yo ahora, por ejemplo, vengo a presentarle una nota a Orlando sobre el tema del espacio de la oficina, que nos ayude el tema de los materiales, que sea necesario que él pueda apoyar o aportar algo para ayudar a los hermanos de la comunidad. Y otro tipo de reclamo que vengo a hacer es para que él vaya a mi barrio y que vea las situaciones que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, yo no le voy a decir, necesito esto, la gente necesita esto. Yo quiero que él, como presidente, baje a mi barrio y vea la necesidad y que él mismo vea qué nos puede ayudar. Bueno, recordanos el barrio de donde sos y, bueno, ¿cuántas familias hay allí? Bueno, yo soy de la Chacra 155, barrio Los Aromitos, y tengo alrededor de 125 familias que están viviendo en el asentamiento. Bueno, este ya había tenido problemas anteriormente en cuanto al tema de los terrenos, ¿no? Sí, por ejemplo, nosotros estábamos hace cinco años y el dueño no vino a hacer reclamo, pero cuando se tomó la 156, ahí sí cumplimos las dos chacras en el tema de desalojo. Porque el dueño empezó a hacer cartas judiciales, pudimos nosotros a poco ir presentándonos hasta que, bueno, gracias a Dios, pudimos tener el apoyo de los diputados, lograron la protección, logramos que el gobernador lo promulgue, pero ahora eso es igual que quedó en la nada, porque estamos entre que es del dueño y que es del Estado, y todavía no sabemos en dónde vamos, ni sabemos dónde estamos parados. Y nuestro miedo es que al día de mañana dormir y encontrar la casa tumbada. No por mí, sino como yo le dije a varios vecinos, yo tengo la posibilidad de irme, pero yo no me voy a ir. Yo me voy a quedar con ustedes, si ustedes quieren tener un lugar, vamos a seguir luchando, porque esa es la única forma, como yo le comenté a algunos vecinos, vamos a llegarle al presidente de Alidacho, porque él como presidente también nos tiene que asesorar, nos tiene que dejar eso que venimos a plantear hoy.